Bob Crown era un astuto banquero corrupto, el único que sabía cómo y cuándo vaciar el banco. Parecía fácil atracar su propio banco con la ayuda de su hermano Barney. Solo tenían que coger el botín, subirlo al bote, cruzar el puñetero río y subir al tren. No soy ningún estúpido, solo un poco borracho. ¿Qué temes? ¿Que ya se vaya para siempre si sigues con tu búsqueda? ¿Y qué harás? ¿De seguir hasta el pueblo? Tenemos que recuperar el oro y devolverlo al pueblo. ¿Qué vas a abandonar ahora, granjeo? Este tesoro es real. Tu mujer lo entenderá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!